¡Gentes que no tienen dónde irles al mercado y a su fin les destrozaron todo! ¡Tú sigues ahí tan feliz! Hambre, lucha y soledad, triste pasaje de la realidad que estamos contemplando. ¡No podemos hacer nada! Niños desolados que no tienen nadie que a sus padres los mataron en la puerta de su hogar. ¡Malditos cabrones! ¡Os tendrías que disparar en el centro de los cojones y aprender a respetar! ¡Gentes que no se quieren rendir! Blanco perfecto de un fusil les han exterminado. ¡Tú sigues viendo tan feliz! Hambre, lucha y soledad, triste pasaje de la realidad que estamos contemplando. ¡No podemos hacer nada! Niños desolados que no tienen nadie que a sus padres los mataron en la puerta de su hogar. ¡Malditos cabrones! ¡Os tendrías que disparar en el centro de los cojones y aprender a respetar! ¡Malditos cabrones! ¡Os tendrías que disparar en el centro de los cojones y aprender a respetar! ¡Cuánto queda! 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 ¡Cuánto queda ¡Suscríbete al canal!